Hola. Si, aquí de nuevo y un poco tarde, solo un poquito. Y como no tengan ni una sola idea de cómo empezar todavía, pues vamos al punto de este vídeo. Pues resolviendo lo que había notado en el capítulo anterior, pues es en este donde se integra esa plática en que Tilly Einar sobre su libertad dando esa esperanza, y motivación. Solo le falta una pequeña razón. Y bueno, sé que alguien se va a quejar de que Thorfinn se arruinó porque ya no anda matando a nadie, porque no demuestra su poder navajeando a todos y no baila sobre sus cadáveres y bebe su sangre. Solo les pregunto, ¿vimos la misma serie? Tal cual, se le quitó su única motivación, lo único para lo que vivía, claramente él nunca quiso matar a nadie, aunque fue tan rutinario que no lo notó y mató a tantos que no sabe cuántos. Claramente él no estaba bien y aún menos lo estará. Trastorno de estrés postraumático. Y después de esa pequeña conversación y después de que llegarán los tipos con su comida y caballo, pues el reclamo de Einar es obvio y hasta esperado, pero el hecho de que Thorfinn actúe de esa forma solo significa que eso pasó una primera vez, lo comunicó y recibió una respuesta similar y solo le quedó aceptarlo. Y con alguien así que siempre ha hecho lo que le dicen, un esclavo que siempre ha sido un esclavo, pues la tarea es bastante sencilla. Y me agrado el detalle de que animarán esta parte donde se ponen a trabajar. Final del día, posiblemente con nulo descanso y más aparte una mala alimentación, claramente se sienten golpeados, para Thorfinn esto ya es rutinario, solo otro día más pero para Einar quien es el único con una esperanza en algo más pues solo puede estar molesto ya que eso lo ve como algo que solo retrasa su sueño de libertad, y cuando vio su oportunidad de reclamar sin importarle las consecuencias, justo llega esa razón para quedarse en la granja. Un nuevo día, tiempo de ciega, y aquí para seguir reforzando esa visión positiva de Ketil, mostrándolo trabajar junto a de más persona, de las cuales no sabemos quien es gente libre y quien esclavo. Y también se nos muestra al hijo del patrón el cual tiene el sueño de ir a la guerra. Está claro que esto es solo una idea romantizada de lo que conoce, bastante idealizado. Pero después de todo el prólogo, estamos seguros que no es así la cosa. Al menos él si la puso. Esa misma noche Einar comienza a hablar con Thorfinn sobre el hijo del patrón, reafirmando que solo tiene una idea fantasiosa sobre la guerra, ya que el de primera mano vio las consecuencias de la guerra, no como guerrero, sino como un civil. Primero por obra de sus compatriotas ingleses en la cual murió su padre y después de por obra de los daneses. Así que cuando él ve la guerra no ve lo que se gana, sino lo que se pierde. Gente así no puede ser más que monstruos con piel humana, monstruos que solo destruyen y causan daño. Monstruos como Thorfinn. ¿Acaso me aborreces, Einar?